...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Impecable. Vos me lo pediste. Impecable, me mataste. Hola, hola. Hola Luz Roja. Hola Luz Roja. Estamos en el barrio rojo. Atenta audiencia del Túnel 57. Acá esta noche transmitiendo desde la UAT de Carlos Prins. La Voite. La Voite. La Voite. El señor Charlie Solimano presente. ¿Cómo andás Charlie? Acá, levantando la mano. Muy bien. Estamos felices. Estamos así, estamos en un set como de solas y solo de roca, así. Mirá, con las manos prendidas. Multicolor, así con las lucecitas. Está muy bueno con este plano rojo, ¿eh? Sí. La lucecita de colores. Se ve también. Se ve, se ve toda la tira así. Que da vuelta. Le va un petito por allá arriba. Muy bien. Bueno, la idea de hoy, bueno, no fue un festejo festejo como por ahí algunos se imaginaban. No, la verdad que yo esperaba chicas y chicos todos empiletados. No, no, hoy es una noche sana en familia, entre amigos. No, en realidad se dio así por diversos motivos, pero... Muy rico el Vite, Antonio, de verdad. Todo tranquilo. Gracias. ¿Quién trajo Vite? Ah, me cagaron. Yo no lo comí. Me cagaron. Bueno, pero aparte de la onda era de paso que venga Charlie porque hace exactamente cinco años, pero vos de aquel lado estabas, ¿me acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Eh? Un quince... Vale, cayó quince de febrero, miércoles del dos mil doce. Primer programa, primera vez que se prendía esta radio. Arrancó la página con este programa, miércoles doce de febrero del dos mil doce, con turno de cincuenta y siete, y el primer invitado que yo dije que quería era Charlie de Mundanos, ¿y quién vino? Charlie de Mundanos. Y hoy a los cinco años, después de tantas veces que viniste, ¿cuántas veces viniste a la charla? No sé. No sé. Un montón. Entre festejos y charlas y esas cosas. Yo siempre pierdo la cuenta de los momentos límites. Después de aquella charla del año pasado. No, no sé si me lo acordás. Se lo contaba hoy en Tula. Esa es sin perna. Esa es sin perna. No, yo vine acá sin querer a dos programas a la misma semana y un día estaba Doctor Sheck y al otro día agarrate los calzones. Es que ese programa estuvo bueno. Sí. ¿Sabe quién quedó recopada del programa con la Patri? ¿Quién? Acuerdo esto que me llama la atención y le mando un beso. Un beso. Ana. Anita. ¿Anita Gambino? Anita Gambino. Es una... Ustedes se escriben todo el tiempo y se mandan mensajitos por el Príncipe. Sí, sí, sí. Se han reculito al sonido. Sí, una grosa. Y Patri y Anita, ¿no? Y te manda besos a vos. Le miran a toda la gente. Había estado escribiendo por ahí a Anita hace un rato. Después cuando hago un repaso de los mensajes para hoy en este programa, tengo un montón de cosas. Llegaron muchos, ¿no? Llegaron muchos, muchos audios que tuviste a vos de intermediario. Sí, sí, porque hay que avisar a cierta gente, ¿viste? Y bueno... No es cuando tenemos el teléfono de Príncipe. No, no, es muy difícil. Es muy difícil, es muy exclusivo. Es una lucecita roja. Una lucecita roja al final del camino. Bueno, ¿cuándo, Charlie? Muy bien. La verdad que muy contento. Hicimos una mini girita testing del norte. Nos fuimos corriendo a tocar. Te vi, que le diga. Fue un golazo. ¿Cómo anduvo eso? Hermoso, la verdad que mejor de que... O sea, yo jamás hablé de expectativas en el viaje y cuando llegué acá todos me dijeron, si tenemos las expectativas. Bien. ¿Cuáles? ¿Cuáles? A cada uno, gracias a Dios. Claro. ¿Las tuyas cómo fueron? No, las mías fueron geniales. Si bien volví a Corrientes con ciertos parámetros, por haber ido unos años atrás con otra banda. ¿Ibas con algún, digo, temor de que no fuera lo que vos quisieras o...? No, iba a romper mitos en realidad. Romper mitos, muy bien. O sea, mi idea era esa, romper ciertos mitos. Y me encontré con gente maravillosa, un público maravilloso, una noche maravillosa. Corrientes, porá, querido. Contame cómo fue la movida, cómo viajaste para allá, qué pasó en el viaje, alguna anécdota debe tenerle. Esto fue así, lo cerró todo Marasco, le tiramos la batuta y fue, estaba batutea al norte, y batutea de Tirolindo, y él se fue de sus vacaciones con su flía, derecho para Corrientes, y de acá nos fuimos Coco, Cono y yo, que encima tenemos la suerte de tener una flaca ahora re limada que se copó con el rock viajero. Mirá. Y prontamente la presentaremos. Bien. Dejemos la incógnita para... Pero, digo, que cantantes, que... No, 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 es más la parte administradora de redes. Logística. Logísticas. Ah, bueno. Y la verdad que es una, aparte es una patada a la cabeza, porque se viene con las terminologías nuevas también. ¿Tenés que una especie... Se llama Micaela. ¿Tenés una especie de community manager? Sí. ¡Hala, pelota! No, pero recopante la loda, porque encima nos puesto un iPhone para llevarnos de viaje, porque ninguno de los celulares que usamos nosotros, al parecer, corre Instagram, ¿viste? ¿Cómo que no? No, en el mío se te lo le quedé al toque. En el mío es teléfono, loco. Tiene una pantalla así, pero es teléfono. Lo uso para hablar, o sea que... Y ver el reloj. Sí, pero antes de que sigamos charlando, porque hay más gente acá, quiero que por lo menos los nombres se digan. Tenemos un gran amigo acá que vino a saludar al cumpleañero, que viene de la zona de corrientes, de emisiones, de Nicochea. No sé, Andrés, algún día vamos a hacer un background así de tu historial de dónde viviste y todas tus películas. ¿Tus prontuarios, podemos decir? Tiene un prontuario laboral interesantísimo. El otro día me mentiró que manejó un camión. ¿Manejó hasta un camión este tío? ¿Soy Ramón, manejo un camión? No sé, pero se fue con el Nico, este que estamos dejando medio plantado ahora, que le mandamos un beso también. Nico, si estás escuchando, aguantanos que ahora te lo mando. Ahí vamos, ahí vamos al rescate. Ah, aguantos cachos. Vete las pilas, media pila. A llevar, porque el viejo venía madera, no sé qué historia. Y se fueron a buscar madera o fueron a llevar madera, no sé, y aceituna. ¿No es una barbaridad así? Madera y aceituna. Sí, sí. Mira, se está cagando de risa. Para mí que había un doble fondo ahí abajo del millón, abajo de la madera y la aceituna. No, no, sí, estos son chabones. Y llevaba pepino, no sé. Pepino, bajo fondo. Claro. Sí. Puede andar, que sé, igual la verdad que te cuentan en las anteriores. O sea, ahora es como la gente allá corriente, muy amena, la verdad que nos encontramos en un público maravilloso. Amén. Una movida maravillosa. Sí. Y eso abrió otras puertas que nos hace muy felices. Bien. Y arrancaste el año tranquilo entonces, bien. Activando. O sea, la verdad que me siento haber pasado de año. O sea, sí, entiendo el paso del año, pero más allá de los festejos, igualmente a los festejos, todo el quehacer del año nuevo. Me encontré también con la hija Félix. Planteé una vez en un posteo así de Facebook, el desafío, que esto del otro. Sí. Y siempre es el desafío, sí, siempre es el desafío. Entonces, nada, arrancar el desafío ya de tempranamente y cumpliendo ciertos objetivos que no se habían dado antes con él. Y yo estoy contento de que ciertos objetivos ya se dieron. A un mes y medio de arrancado del año. Correcto. Bien. O sea, que se viene un año a full, ¿no? De acá en más. Ojalá. Que, que... Yo, mirá, te hago así. Sí. Como Mr. Burns. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien ahí. Bueno, o sea que hay mundanos para rato también. Sí, eso sí, eso sí. Sí, y ¿cuándo se viene el sucesor de Reset? O sea, que... O sea, es que está bueno que la gente me pregunte eso. Me pongo a pensar porque me hace pensar. Creo que habías dicho una vez que ibas a hacer algo muy... ¿Cómo puedo decir algo? Seppelin... ¿Sabés? Sí. Muy bien. Ay, a la persona que... No digo, no digo nada. Entonces, hable, se tiran patas. Charles, aquí tiene otra nota. Buscan notas de Charles y Bondano, son tú los 57. Sí. ¿Me entiendes? ¿Se viene algo así? Tal vez. Tal vez. Muy bien. Yo sé que tengo que poner mucho la fila con algo que está en los planes y hay que cumplir. Hay ciertos objetivos a cumplir y mucho de mi trabajo está ahí, así que tengo que cumplir con eso. Sobre todo porque también me encarga el año con los otros proyectos con los que laburo, la covers. Entonces es un año nuevo de desafío, sabemos cómo arrancamos. Los objetivos a corto, muy corto plazo también. O sea, un desafío con el diluvio también. El diluvio también le deja marcar porque me propongo como manager de ellos. ¿Opa? Con L. ¿Qué sí? Corto. Bien. No, bueno, qué jodido. ¿Eh? Está laburando con los carlos. Sí, los carlos son lo obligados. Los carlos se jodid. Sí, bueno, pero. ¿No me dice bien un año a full entonces? Sí, yo lo proyecto así. Sí, sí. ¿La sala explota? No. Pero está con aire nuevo, así que eso es un golazo. Es un... Es flota de placer. Vuelven un día por el aire, nada más. Sí. Porque acá nos estamos, tengo el aire hecho mierda Me voy a dar para más Yo tengo un amigo, el TG Sí, pero el tema es Ya hice 20.000 arreglos Ahora hay que bajarlo porque el problema es adentro Y ya si, digo, para instalarlo Te cobran como 3 lucas para bajartelo y arreglarlo Digo, bueno, espero por ahí en el invierno Me compro uno barato, viste Hay muchas ofertas, ¿sabés que yo conseguí el mío? Por 7.000 pesos, me lo pago en un año Con cuotas, porque justo esa fe es la cuota Antes de que se caguen las cuotas ¿Pero de cuántas frigorías hablamos? 3.200 Ah, bien, es un precio, ¿eh? Sí, y a veces los newsletters sirven Te prendes al newsletter de Mundanos Y te acordás de todos los Ofertas de remeras Discos Qué sé yo, te digo Donde nos podés visitar a los mundanos En www.mundanosrock.com O en Facebook En Mundanos Rock Piazco Bien, sí, en rock Y los discos los encuentran en Rhapsody en todos lados En todos lados Y físicamente están en todos lados Sí, sí Es más, vénganse a los shows que los encuentran Este año va a ser Hoy nos desafiamos Opa Ya les cantó esta Este año Todo lo del show en vivo Lo que sea remeras Discos Y huevada Mirá lo que estoy haciendo A ver, mirá que ya No, no, porque esto evoluciona La economía nos caga en contramano 50 off De todo ¡Epa! Adentro del show ¿Vos estás seguro? Mirá que esto queda grabado por otro lado No estoy seguro Pero está buenísimo Mirá que después no resistes un archivo No, no, no No estoy seguro Pero está buenísimo Así que nada Está todo grabado Hay testigos acá presentes La nada es la posibilidad del todo Así que vayamos por ello Bien, bien Carlos, sabés que es un honor siempre estar sonando acá Un placer Que nos entendamos en los shapes de estas películas En el shape del arranque del programa Gracias por esa logística todos los miércoles Mirá, es una deferencia Aparte de que te aprecio como tipo, persona, amigo Y todo Y músico Porque nada Porque es la buena onda Así que nos gusta lo que haces Nos gusta la onda Y siempre que Che, Charlie, ¿podés venir? Sí, ¿podés venir? Sí, y siempre estás Así que Prontamente voy a ser birra Así que me vas a decir ¿Vas a ser vos birra? A ver, ¿qué tal? ¿Birra mundano? No, no, mundano no ¿Cómo se llama? Del Hood ¿Vos le da el Hood? ¿Me gustó? Sí Bien Ya está registrado así que Fueron, giles Fueron, acá sí La birra Acá hay que agarca dando vuelta Yo todavía estoy esperando la otra Se está volviendo el carnet del año pasado Es que es la hora Es la hora, creo ¿Qué? ¿Ya pasamos las doce? No, no, menos cuatro Un colmillo, chau gente No, menos cuatro Estamos tranquilos todavía Avisale a Nico que ya va Ya va Loco, estoy teniendo un flash Con esto de que se aparece tanto Nico Nico, 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 Nico A ver, a ver se me agarra toda esta Fantasía, viste Parapsicológica No te tirás un sabedios Para cuando yo me vaya Para la gente Esperá, esperá, esperá Que lo buscamos Bueno, vos seguimos charlando Contame algo Te cuento más Comimos milanesas de surubí, boludo Fuimos a paso de la patria A la casa de la vieja de Marasco Si no salen bien las tortas Vendemos tortas En los shows de mundanos Se vienen las tortas No, estoy en el disco equivocado Ah, no, acá está Muy bien No, no, acá estoy Acá Sabes, hablas de una canción Que yo le escribí a un gran amigo De la banda Se llamaba Nicolás Tipazo, loco, la verdad Yo me lo imaginaba al Nico Manejando el bondi De los mundanos de gira Imagínate Claro No, no, mortal Yo a veces me encuentro los VHS Con algunas filmaciones Que tenemos nosotros De más pibes Y me hacen algo reír tanto Creo que los viejos tienen razón De que nosotros no vamos a reír De lo que está pasando acá No, de otra cosa Sí Qué dura que está Pero la tierra fértil Siempre está Depende de nosotros Y que no nos sigan vendiendo cuentos En el chimango Es que se alarga No se gasten en defender Pólvora de chimango No existe No te la tomás con, digo Con humor, digo Con una sonrisa Con sonrisa Te amargás toda la vida Para qué Para qué Para qué Y no, no es sola No pasa Es sola por sonreír Por no dejar que volviera Si no nos comemos Siempre el mismo cuento De Saben que el lobo ya está ¿No? Ya llegó Sí Y no vino recién No Nos está metiendo el cuento De Heidi hace más de 40 Andá a contárselo a los yanquis Ahora No sé qué va a pasar No sé ya Yo pienso en Boca Y se están cagando Toda trompada Imagínate Entre ellos Uy, boludo Te cuento algo Del viaje re limado Estábamos tocando No, no, no Que ahí la flayó Marasco Y otra vez me contó Una que realmente Yo no la había tenido en cuenta Porque yo vi tanta Cago de risa Durante el show Ahí en la playita de corrientes Que No me imaginé Que pudiese pasar Una cosa así Pero Marasco En un momento Me remarcó eso Y dije Es verdad Pudo haber pasado Pero si es que Todos se lo tomaron a joder No, ok De repente Cayeron 3 money 4, 5, 6 El central Con bandera y todo Claro Fueron una fiesta Todo el show Te digo De verdad Fueron una fiesta Todo el show Pero yo me quiero reír O sea Me quiero matar Por mi amigo Altamirano Porque a Newell's Mi amigo Altamirano De esta madre Lo defenestraron Le cantaban Mientras nosotros Hacíamos un impasse Entre canción y canción Algunas cosas así Tomaban un trago O algo No, lo verdugueaban A Newell's De pe a pa Viste Claro Lo cual Para el final del show Estuvo bien Para cantar Trascender Viste Trascender ciertos colores Y banderas Pero Lo que se vio Esa noche Fue algo espectacular Espectacular Y contundente Y es más Mundano ¿Saben algo? En la lista No estaba venido Que yo de De ser Carlos Me lo olvide No estaba escrita Lo vi ayer Mirá que animado Pero bueno Para el próximo show Acuérdense Amigos correntinos Mundanos Hoy viajero nuevamente Desaprendiendo Marasco Marasco ¿Sabes que te queda bien? Es la culpa de Marasco Y sus amigos Te queda bien New York New York New York De fondo Me encanta Me encanta ¿Por qué me pediste Esta canción? Me acuerdo de vos Con esta cañota ¿Qué tiene que ver New York conmigo? Viste Mi vieja siempre me decía A nadie El problema de su tierra Yo soy escorpiano No es por cabeza dura Pero la verdad Que los retos Me encantan A ese nivel Está todo A veces Soy poco Poco salvaje En otras En otras me sale La carne mal Por saber bien A donde voy Pero que le va a hacer Así va la historia Sé a donde me tengo que ir Así que te voy a mandar un beso a vos A tu audiencia Esperá Haceme así Yo te agradezco como siempre Después nos salvamos fuera del aire Te agradezco todo como siempre Y que estés presente todo el tiempo Esto señora Señor Lo tiene que hacer Porque si no el pibe No entiende Es siempre el mismo código Vamos a hacer esta Porque vos Carlos Te manda la tuya Dale Y nada Va a ir Sabe Dios Pero quiero que vos Yo me voy a callar Vos vas a ser de conductor Decir lo que tengas que decir Despedite Y presentame Sabe Dios Decir algo de lo que se viene Y sale Sabe Dios Gracias Nunca dicha El aire es tuyo El aire es mío hoy Así que por eso lo respiro Y lo aprovecho para abrir la boca Gracias Carlos Prince Gracias Pumel 57 Gracias a todos ustedes Que hacen que esta radio Siga para adelante Que el fervor Siga para adelante O sea Así como los conductores radiales Productores radiales Los músicos Los artistas Todos nosotros Estamos pululando algo Si viene alguien de al lado Y te da una mano Y te haces así Un calchín culo Como decían los italianos Para allá para adelante Es lo mejor que nos puede estar pasando Así que Yo Carlos Hernán Solimano El cantante de Los Mundanos Orgulloso de la banda Que somos Ha pasado un montón De gente amiga Que sigue amiga Es una vida de familia Y como en todas familias Y decía mi amigo El uruguayo Uru Como se llama Luis En todos lados Se fue cenabas En mi casa pilones Los dejo con Sabe Dios Una canción de Pilos El primer disco Después hace me Y te Pero en Club B Que fue el día Que yo no morí Electrocutado Del año pasado Porque sabes Señor a señor Hasta yo De motivo En un solo De coco de piano Así re rockero Pateo en agua mineral Arriba de mi zapatilla de luz Y explota todo el escenario Rock Gracias Gracias Carlos Sabe Dios Bien por qué Sabe Dios Si está mal O si está bien Uy Sabe Dios Si está bien Si está bien